Elvita Macías Hola Mos, buen día. ¿Cómo saber cuál es mi plan, función y propósito y las diferencias? ¿Quién me mando a este mundo? ¿Quién te mandó a este mundo, querida Elvita? ¿Quién nos envió a este mundo? ¿Quién? ¿Quién fue el méndigo infeliz que nos mandó a este putrido mundo para poder estar sufriendo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Vamos a buscarlo. ¿Quién fue el desgraciado infeliz? ¿Quién desgraciadamente nos envió a este mundo? Pero antes de eso, antes de eso, querida Elvita, primeramente vamos a ver las otras preguntas que me estás haciendo al respecto de cómo saber cuál es mi plan. ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuáles son las diferencias entre el plan, la función y el propósito? Evidentemente, querida Elvita, todo desde la visión de un curso de milagros. Es como me imagino que me estás preguntando. Debido a que en algunos otros capítulos de las diferentes áreas académicas podríamos tener diferentes enfoques. Primeramente, para el curso de milagros todos compartimos un mismo propósito, uno mismo, que es el perdón. El propósito que tienes tú, el propósito que tengo yo, el propósito que tiene Archibaldo, el que tiene la teacástula y cualquiera de aquellos que quieran ver las enseñanzas del curso de milagros como una base para poder vivir en paz, es el perdón. O sea, tu propósito de estar aquí, querida Elvita, para vivir en paz, es el perdón. Si quitamos de la ecuación el tema del perdón, pues puedes decir que estás aquí nada más para reproducirte, comer, envejecer y quizá hasta morir. Pero hay que tener un contexto, Elvita Macías. Elvita, te hablo a ti, chingüengüenchona. ¿Estás haciendo la pregunta desde el enfoque de la paz interior? ¿Cuál es mi propósito de estar en este mundo sobre mi camino hacia la paz interior? Pues entonces el curso de milagros responde. Puedes darle a este mundo el propósito que es el perdón y además sanar nuestra mente para recordar nuestra verdadera identidad. Estamos aquí, por decirlo de alguna manera, para recordar que somos el Hijo de Dios, libre, sin culpa y pecado. Ahora, la función específica que cada persona puede tener puede variar. Pero en todas las funciones que tengamos del mundo, en todas, el propósito sigue siendo la salvación y sigue siendo la sanación también. Salvación y sanación. O perdón y sanación. Así que esto nos da la oportunidad de ver algunos puntos relevantes. Por ejemplo, veamos la lección número 98. La lección 98 nos dice aquí. Sí, aceptaré el papel que me corresponde en el plan para la salvación. Hay un papel que te corresponde. Puede ser diferente el plan o el propósito. Es que perdones para vivir en paz. Pero, ¿cómo lo vas a hacer a través de tus actividades cotidianas? Eso es lo que el Espíritu Santo te va a indicar el vita. Tendrás que preguntarle, Oye Espíritu Santo, yo ya sé que estoy aquí para perdonar. Ya. ¿Cuáles son las actividades en las que voy a poder ejercer el perdón? ¿Cuáles? Él te indicará cuáles serán. Algunas personas tendrán como actividad primordial, por ejemplo, escribir canciones, y a través de la canción pueden entonces practicar el perdón. Otras personas van a tener una panadería. Y van a salir a vender el pan a través de una bicicleta y colocarán una bocina que diga, El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Y también se puede practicar así el perdón. Por eso la lección 98 te va a aportar muchas ideas. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. ¿Cómo saber qué papel es? Hay que preguntar, mija, no hay de otra forma. Pero se lo preguntas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿cuál es mi papel fundamental en este plan para la salvación? Además de que ya hablamos que a nivel general sigue siendo perdonar. Ahora, ¿en qué actividades del mundo voy a llevar mi práctica del perdón? Y en este sentido, las actividades ni son espirituales, ni son de baja vibración, ni son mundanas, ni son vibracionalmente más altas. No. De acuerdo a la función que te dé el Espíritu Santo, tú podrías estar haciendo panes o estar dando talleres de sanación. Para el Espíritu Santo será lo mismo si en ambas partes te dedicas a practicar el perdón. Por eso, aceptaré el papel que me corresponde. ¿Cuál es el que me corresponde? Tal vez en este momento mi papel, querida Elvita, es hablar del curso de milagros de esta manera tan desperdigada, tan sarcástica, tan suelta. Tal vez ese es mi papel en el plan de la salvación. Tal vez. Pero yo sigo haciendo mi función y mi propósito de estar aquí es perdonar. Voy a estar aquí perdonando, aunque mi papel fundamental siga representando la divulgación del curso de milagros tal como la conoces en este momento y que tal vez pueda ser de utilidad para algunas personas. No para todas, pero sí para personas que quieran ya no tomarse tan en serio ni tan pesado el pinche curso de milagros. Que, ah, cabrón, cómo está difícil y cómo lo hacen difíciles algunas otras personas que lo están compartiendo, que les ves una cara de papa que dices, hijo de tu mal dormir, por favor, sonríe, tómatelo más a la ligera. Entonces tal vez mi papel particular particular personalmente el vita es hablar del curso de milagros de una manera más campechana, más libre, más a calzón quitado. Pero eso no significa que sea tu papel el que yo tenga. Tal vez tu papel sea en alguna otra área diferente. Sin embargo, tanto tú como yo tendríamos que vivir la práctica del perdón si es que deseamos verdaderamente dejar atrás cualquier aspecto que nos impida experimentar el amor. Así que podemos decir que lo que tenemos aquí como base fundamental sigue siendo aceptar el papel que nos corresponde, pero de manera general aceptar que estamos aquí para perdonar. Solamente para eso estamos. Ahora, cuando tú preguntas, bueno, ¿y quién nos envió aquí? Pues de acuerdo al curso de milagros, tú quisiste venir, mija. Nadie te mandó, nadie te mandó aquí, nadie te dijo, oye, tienes que venir a la tierra para que vayas a este valle de lágrimas y que sufras como Magdalena para que puedas entonces llegar de regreso al reino de los cielos. De acuerdo a la teoría del curso de milagros, la mente sueña con una supuesta vivencia alterna al reino de los cielos en el que se crea a sí misma una identidad separada del reino de los cielos llamada Elvita Macías, llamada Heriberto, Austreberto y Roberto, llamada Archibaldo Smith, llamada Arculano y Herculanito, no importa el nombre. La mente se está haciendo tonta en ese sentido, creyendo que vino a un lugar por obligación. Así que para el curso de milagros no sería cierto que Dios te mandó aquí para que experimentaras algo diferente al reino de los cielos. No sería cierto eso. Tampoco es estrictamente cierto de acuerdo al curso de milagros que tú viniste aquí. Tampoco es así tan estrictamente cierto. Más bien la respuesta respuesta más adecuada sería sueñas que viniste aquí. Pero en realidad no viniste, solo estás soñando o solo la mente sueña que está aquí. Cuando la mente despierta se da cuenta que nunca salió del hogar divino. Sigue estando en la paz. Así que enlazando tus dos preguntas querida Elvita podríamos concluir. Debido a que la mente sueña con estar en un lugar diferente al que le corresponde ahora necesita un propósito dentro del sueño. El propósito es perdonar. Y este propósito de perdón se llevará a través de las actividades que la mente sueña que creen que son verdaderas donde se pueda practicar el perdón. Es decir, soñamos que somos gurús espirituales, soñamos que somos facilitadores de curso de milagros o soñamos que somos maestros de tango, de yoga, de cocina o soñamos que somos los maltratados de un mundo complicado como el Joker. Sí, como el Joker, como la película del Joker. Para el curso todo eso es un sueño y sin importar qué tipo de sueño tengas, ahí puedes practicar en todo momento el perdón. Así que el plan podemos decir que es despertar. Tu función es perdonar. El propósito de estar aquí es recordar que eres la amada hija de Dios y que no tiene ningún momento límite y nadie te mandó este mundo, solamente estás soñando con un mundo diferente al que has sido creado. ¿Qué te parece querida Elvita? Déjame tus comentarios. Gracias.